¿Qué? Esto es para limpiar los lentes Mira la foto Es para limpiar los lentes Mira, pelea con ella Es para limpiar los lentes Pelea, pelea con Juliana, pelea Es para limpiar los lentes Ui, ui, ui Pero es que es para limpiar los lentes ¿Por qué es para limpiar los lentes? Ay, no se limpia con eso ¿Por qué no te toca? Pero es que esto es para limpiar los lentes Los lentes, los lentes Es de la abuela Es de paliperolentes, eso de la abuela Mira, es que es para limpiar los lentes ¿Y papi? ¿Y papi? ¿Y papi? ¿Y papi? ¿Y papi? ¿Y allí? ¿Y allí? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Por qué? Ese fue el queso Modela, modela Modela pa ver, modela para ver Modela, modela Modela, modela Modela pa ver, modela para acá Mira, come, come un besito Un besito, un besito Tiene batería pa ver Un besito para la cámara, para la cámara Un besito, otra besito, otra besito.